La primera etapa de restauración del grupo escultórico El Coleo formó parte de las actividades por el Día del Instructor de Arte. El Consejo Popular Río Seco Amistad acogió al movimiento de artistas aficionados de la provincia, comunidad que hoy transforma a su entorno con el apoyo de todos. La banda de concierto de San José, proyectos comunitarios, la Casa de la Décima de Mayabeque, deleitaron a los lugareños justo en el día que se les rinde homenaje al natalicio de Olga Alonso. En el acto se confirió la distinción Raúl Gómez y Médicos del Alma a instructores destacados por su contribución a la cultura. Se entregó además el premio rescate de la Dirección Provincial de Cultura en la categoría especial a Basilio Peredo, metodólogo de danza. El instructor de arte ha demostrado en este tiempo de pandemia que se ha desdoblado, que no solo la revolución puede contar con nosotros como profesionales de la cultura y del humanismo, sino también como esos Médicos del Alma que desde la cultura y con la cultura sabremos llegarles siempre a nuestro pueblo. Muchas felicidades para todos nuestros instructores de arte de Mayabeque, de Cuba y los que nos encuentran también en nuestro país en este momento. Muchas felicidades. Digno homenaje en este día a los Médicos del Alma, quienes a través del arte alegran barrios y comunidades. Lianne Soto, en directo.